Lo primero que nos dijo nada más vernos fue que durante el año 2020 su pronóstico solo falló siete veces. Después nos recuerda que además de por el don que tiene, se basa en el método conocido como las cabañuelas. En él se tiene en cuenta el tiempo que hace durante unos días marcados de los meses de agosto y de diciembre, pero además se fija en el vuelo de los pájaros, en el modo en el que los árboles van desprendiéndose de las hojas y en las lunas de los meses de agosto y de octubre. Teniendo en cuenta todas estas premisas, el año 2021 comenzará de la siguiente manera. Nieve en la montaña, frío y niebla. Y luego se tranquiliza un poco para el día 10 hasta el 20. A lo mejor lluvia, pero más suave. Luego al final es cuando pueda haber una nevada, pero a 1.200, no más. ¿Febrero? Comienza con frío, cannaval con lluvia y a lo mejor frío y alguna helada. Luego la acuarema del 17 de febrero. Va a haber un poquito de calor. Calor que durará muy pocos días y que finalizará con una lluvia que durante los primeros días de marzo se convertirá en nieve. En la segunda mitad de este mes subirán las temperaturas. De este modo se estrenará una primavera que tras estos días de calor dará paso a la nieve y a la lluvia que servirán para despedir al mes de marzo y dar la bienvenida al mes de abril. Abril es el que tenemos más complicado este año, al principio, porque es igual que hace 10 años que esta con Semana Santa. ¿Y eso qué significa? Va a haber al principio de todo, lluvia, nieve, a mediados de abril, del 15 al 20 calor. Luego al final termina con frío, abril. Luego a mayo entra con frío lluvia hasta el día del 9 por ahí. ¿Puede haber alguna helada? Sí, hasta el 10 o el 11 sí. ¿Y cómo terminamos mayo? Mayo con bastante calor este año, como el año 2017. Al 20 de mayo empezó el calor y luego hubo poca cosecha, pues adelantó rápido. Por aquí a lo mejor tenemos 27 grados. En junio comienza fresco y con temperaturas bajas. Y luego más o menos de 12 al 23 es cuando llueve, en junio. No mucho, pero va a llover, para que no corra mucho la cosecha. ¿Cómo finaliza? Con la primera ola de calor. Al día 27 por ahí, ya la primera ola de calor. Hasta el día 7, 8 hace bueno, pero luego ya viene con agua y bastante frío. Mediados de julio más o menos, con agua y frío. Sí. Y luego para el 25, para Santiago, cuando viene luego la segunda ola de calor. Yo calculo que dura que sea hasta el día 10 de agosto. Y luego agosto es cuando luego viene la virgen de agosto, cuando siempre es enmalada, con tormenta y cosas de esas. ¿Alrededor del 15 de agosto, tormenta? Ahí tenemos 12 días, entonces sí. Estas tormentas nos duran hasta finales de agosto. Yo calculo que hasta el 24, por ahí. Y luego acaba ya con calor, pero menos sofocante ya. Así agosto. Y entramos ya en septiembre. Comienza con un poco de calor. Como lo deja agosto, pues él también. Un poco de calor una semana hasta el 8 o el 9. ¿Y después? Pues tenemos un poquito de lluvia y alguna granizada. ¿Hasta cuándo vamos a tener granizo? No, va a ser una semana nada más. Y luego viene el veranillo de San Miguel, que empezará mejor del 23 de septiembre. Y muchas veces dura hasta el 4 o 5. de octubre. Luego ya después del 7, pues hasta casi hasta el 15 o el 20, mucha lluvia. Y a lo mejor hay niebla. A lo mejor ya vemos la primera nevada a 1.200. Luego viene un poquito de calor hacia mediados, 26, 27 grados. Luego al final, pues termino la lluvia ya. Noviembre. Comienza como lo deja de octubre con lluvia, niebla y a 1.200 mucha nieve. Eso casi hasta el 15 de noviembre. Y luego se tranquiliza un poco. Y luego al final para San Andrés volvemos a ver la nieve otra vez. Diciembre comienza con lluvia y niebla y a 1.000 metros nada más la nevada. Y luego ya pues un poquito calor a mediados. Y luego al final de año mucho frío pero sin nieve y helada fuerte. Teniendo todo esto claro, el año 2021 será un año en el que lloverá menos. Que la cosecha de cereal se retrasará y no será tan buena como la campaña pasada. Que durante el mes de mayo se registrarán heladas y que en septiembre granizará. Ahora hay que ir viendo si todo este pronóstico se cumple. Y es que ya saben que la sabiduría popular también puede fallar. ¡Gracias!